Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Cupra Born que ya posee más autonomía que ya está disponible y bueno con su batería más grande que posee 58kWh, el nuevo Cupra Born y Boots Pack más Battery Pack aterriza con su autonomía de 546 kilómetros tipo WLTP y también con la mayor potencia de esta línea teniendo 231cb y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el Cupra Born se convirtió en un más que digno primo del nuevo Volkswagen ID.3 y se hace llegar a hacer una comparativa para que se conozcan sus diferencias sin embargo hasta el momento se echaba algo más de variedad en su línea con versiones que poseían más autonomía y prestaciones eso se solucionó con la llegada del Cupra Born más potente y con mayor autonomía de la línea que añade a la fórmula de este coche eléctrico deportivo español una batería con la que tiene como autonomía nada más y nada menos que 546 kilómetros y tiene como potencia 231cb bueno, su nombre es Cupra Born eBoots Pack Plus Battery Pack y se coloca en lo más alto de la línea Born con prestaciones y autonomía eléctrica y es que por una parte el paquete eBoots le añade un motor que tiene como potencia 170kW lo que equivale a 231cb y como par tiene 310nm o newton metro como quieran decirle que se traduce en una respuesta mucho más ágil en la que ofrecía la ya de por sí efectiva versión que tenía que tiene 204cb pero la gran novedad es la llegada de la Battery Pack una batería que posee como capacidad 77kWh que junto con la ya conocida que tiene 58kWh estará disponible para esta nueva mecánica con la de menor capacidad se disfrutará de la mejor aceleración teniendo como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 6,6 segundos y como autonomía tiene 420 kilómetros sin embargo al optar por la batería mucho más grande si bien se poseerá una aceleración algo menos energética con unos 70 segundos teniendo 70 segundos de 0 a 100 se disfrutará de una generosa autonomía que tendrá en el ciclo WLTP 546 kilómetros bueno, no es solamente eso de que las dos alternativas poseen menos tiempo de recarga bastante reducidos la batería que tiene 58kWh permite pasar de un 5 a un 100% de carga en solamente 35 minutos y apenas 8 minutos para conseguir 100 kilómetros de autonomía mientras que la de 77kWh solamente se necesita un minuto más es decir, tendría 36 minutos para pasar de aquellos 5 al 100% de batería mientras que para ganar 100 kilómetros de autonomía solamente se van a requerir 7 minutos bueno, aparte de estas prestaciones mejoradas del nuevo Cupra Born y Boost Pack llegan cargados de equipamiento con paquetes opcionales como las Advanced Pack, Pro Pack y Top Pack con último tecnología, conectividad y confort, confort y seguridad incluyendo por ejemplo la llanta de 19 pulgadas Type Hoon frenos que tienen 340 milímetros, carga en corriente continua a una capacidad de 135kWh Head-Up Display con realidad aumentada o la bomba de calor una opcional bastante solicitado porque ayuda a optimizar la autonomía de este vehículo así los precios de estas versiones de este coche eléctrico de Cupra son los que vamos a ver a continuación el Cupra Born que tiene 231 CV que tiene 58kWh y Boost Pack cuesta 40.220 euros algo así como 38 millones de pesos chilenos el Cupra Born que también tiene la misma potencia bueno, todos los que estoy mencionando tienen la misma potencia o sea 231 CV y que tiene 58kWh y Boost Pack and Battery Pack Launch Edition tiene como precio 47.320 euros algo así como 45 millones de pesos chilenos mientras que el último el KWH e Boost Pack and Battery Pack tiene como precio 44.770 euros algo así como 42 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao